Pues el otro día, después de ver un grupo de WhatsApp, se me ha ocurrido una idea muy brillante, hacer un reto. Pero no un reto común y corriente como hacen todas las cosas, las personas. Es un reto, algo un poco, o sea, una angujita, algo un poco diferente. Bueno, no me cansé de hablar con español. Bueno, como no quiero ligar solo, le traje a un amigo para que hagamos el reto juntos. O sea, que si él dice bien el trabalenguas y yo digo mal, yo pierdo y al revés, así mismo. Si los dos fallamos, ligamos los dos, uno y uno. Así que con ustedes viene este tembo. Bueno, y acá está Harry. Harry decía algo. Hola. ¿Y qué tal? Este no sabe cuál va a ser la prenda. Tenemos este casco, este casco de seguridad. Tenemos unas gafas de seguridad. ¿Dónde está la gafa? Tenemos unas gafas de seguridad porque sabemos que es muy peligroso esto. Así que no hagan en su casa, lo único que voy a decir. Porque con el llamado de Juan D.C., muchas personas hicieron, pero eso no importa, ¿verdad? A mí me chupan huevos Juan D.C. y todo eso. ¿Se me invita a ver con este tema? No, ya no. Señora, yo no me hago responsable, ni nos hacemos responsable de que su hijo tenga una deficiencia mental que quiera copiarnos a nosotros y subir un video a YouTube creyendo que va a tener visita, va a tener plata y hacerse famoso. O sea que si repetí esto y son una persona de menos de 18 años, son un pelotudo. Y bueno, tenemos estos dos y tenemos algo que seguro que la persona de 1990, de la categoría 90, digamos, va a conocer. Esto. Ah, doble como el culo de todo. Estos son balines de plástico. Y no son como la de Pine Ball que se ha apretado. Estos son duros y resistentes. Y no tenemos una pistolita de plástico y de balina de aire comprimido común y corriente. Tenemos esto que es de Wahoo, señora. Nosotros no somos motochorros, señor, ni chico, no somos nada de eso. Es una pistola de metal, ¿verdad? Y plástico, los dos, ¿verdad? Que, que dispara muy fuerte. ¡Sarquembo! Compré pocas... No, yo... No, yo iba a decir primero. No, yo gané, boludo. ¡Oh, boludo! Compré pocas copas, pocas copas compré. Como compré pocas copas, pocas copas pagaré. ¡Eva! ¡Eva al cine rápido! De la Corea. Compré pocas copas, pocas copas compré. Como compré pocas copas, pocas copas pagaré. Hacerlo rápido, rápido. Dale. Cuando quieras. Compré pocas copas. Co... ¡Ah! ¡Me dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuu! ¡Ju! ¡Ju! ¡Voy a ligar! ¡Ah! ¡Corajo, puta! ¡Ah! 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 Bueno... ¿Cuál quería elegir o uno ahora? ¡Alm... ¡No! ¡No! ¡No practicaste tu trabajo! ¡Camarero de mierda! ¡La puta! ¡La puta! ¡Sin alguien popó que igual lo vamos liando! Bueno... ¡Camarero! ¡Desencáramelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y carajo! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡No se me puse! ¡No se me puse! ¡Camarero! ¡Desencáramelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta! ¡Uno y uno! ¡Uff! ¡Desencáramamelo! ¡Desencáramamelo! ¡Ay! ¡Camarero! ¡Desencámerón! ¡No lo hagamos! ¡Puta! ¡Camarero! ¡Desencáramamelo! ¡Ahí está! ¡Pero justo! ¡Dale a ligar igual! ¡Dame el p... ¡Yo primero! ¡No! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ah! 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 ¡Ay yo lo sé! ¡Por qué apreté! ¡Ah! ¡Ay de mentira! ¡Ay! ¡Ya sí! ¡En el mismo lugar! ¡Ja ja 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 ja! El amor es una locura que ni el cura locura, que si el cura locura es una locura del cura. Espero mis saludos a mi señor Avelos Roja. ¡Assimio de eso! El amor es una locura que ni el cura lo cura Que si el cura lo cura es una locura Vamos a hacer uno en guaraní Mi harinaje es apu aca Espera, espera Estoy en shock todavía Me pinta la puta ya, Harry Me pinta la puta No, ya piro, ya piro, Harry No puedo más yo Hola, que son Más rabiana maricoña, sé más rabia Fio Gaona mandó Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal Salió mal Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal Nicolás Torres mandó Pancha plancha con tres planchas Con cuantas planchas, pancha plancha Jajajaja, este es un pan comido Para vos, a ni que no decís Yo pensé que seguía, boludo Yo también Pancha plancha con tres planchas Con cuantas planchas, pancha plancha Jajajaja, este es un pan comido Para vos, a ni que no decís Bueno, nos mandó Centurión Nicolás nos mandó un clásico Señor caricaturista, ¿me podría caricaturizar? Señor caricaturista, ¿me podría caricaturizar? Esa, bueno, está muy bien Bueno, Federico Gómez nos mandó un trabalengua Coco loco que poco coco come Poco coco compra Que con poca capa se tapa Poca capa se compra Yo, como coco coco no Poco coco como Poco coco compro Y como poca capa me tapo Poca copa compro Poco coco loco que poco coco come Poco coco compra Te ves la puta ya, chao Que con poca capa se tapa Poca capa se compra Ay, en la coppa, güaren No, 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 no Vamos a ver Ay, no, no Sanco de puta Me vi con un ruido Hijo de puta Hijo de puta Puede estar No, no, npa, boludo, que problema con tu momo si igual me da a dole No, hay esa ni en ningún lugar No, boludo, yo creo que tengo más cerca, me voy a tirar la boca, ¿eh? Una. ¡Ale! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Boludo, el coso! ¡Mi parrita! Luz Cardenas mandó, el cielo está... Pero yo me voy. A centro, está nomás. El cielo está en garabinintintangular. Vení nomás allá. ¡Ale! ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, en el costumbrecito! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Una! ¡Mi parada! ¡Ale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! Aquí tiene su trabalengua, buen hombre. El rey de Constantinoplas se quiere descontantinopolizar. El que no descontantinopolatice será un buen descontantinopolizador. No se olvide de mi saludo. Te equivocaste luego me sabes. Descontantinolipolosador. Acá te comuniste. Mira Ana. El rey de Constantinoplas se quiere descontantinopolizar el que no descontantinopolizó. Ya pido. Ya me fui a la puta. Aquí tienes otra lengua. Buen nombre. El rey de Constantinoplas se quiere descontantinopolizar el que lo descontantinopolizó. Así se voló. Tinopolizó será un descontantinopolizador. ¿Cómo? Descontantinopolizador. Desconstantinopolitanizador. Ah, ese no. Vamos a ligar boludo. Uno, uno. Uno, uno. Vamos a ligar boludo. Vamos a hacer ya ahora. Esto es la puta boludo. Yo he liado boludo. Es mi culote puto. No. Boludo yo acá estoy. Una. Espera que no se... ¿Está grabando? Una. Dos. Y... Un saludo para Juliano. Que nos mandó, ¿verdad? Lugo tuvo un tubo pero el tubo que el lugo tuvo se le partió y lugo para poder recuperar el tubo que tuvo... El lugo tuvo que el lugo, dice. El recuperar el tubo que el lugo. Perdite ya. Ahora es mi turno. Lugo tuvo un tubo pero el tubo que el lugo tuvo se le partió y lugo para poder recuperar el tubo. El lugo tuvo, lugo tuvo que comprar un nuevo tubo. Igual va como... Ah, mierda, la puta. Dale. Ah, carajo, mi mano. Hijo de puta. Que puta ciego de mierda. Jaja. Jaja. Quédate que toco. Una. ¿Eviste cuando decís una, dos y tres duele más? Una. Jaja. y prete juan andate a la puta eso es lo que voy a decir no voy a decir ni en pedo eso Santiago González que me regaló pepo pirata me pone el pirata abel en una pata pues viviendo en papa se seca su ropa estamos en paz estamos en paz yo dije bien no voy a ir no se que puta pero bueno pepo pirata pepó en el pirata baila en una pata pues viento en papa se seca su ropa veña la veña este va a ser la última prueba con Harry va a ser el sin remera y el va a elegir un como se llama un trabalengua y yo sin mirar así pum de una tengo que decir maría chuchena su techo te echaba y un techador le pregunta que techa maría chuchena o techa tu chota como mi conchota no come ya ya como ya tengo una gallina pinta pirinica ya chao uno dos y uno y uno 1, 2, 3, 4, 5, 6...